Muy buenos días, vamos a dar inicio a la presentación de la película de proposiciones correspondiente a esta Administración Pública Nacional Número NO 09651-209-30948-N3093 Relativo a Elaboración del análisis costo-beneficio de la carretera media de CELESTUD Tramo Quinchín CELESTUD de kilómetro 34-600, un kilómetro 75-300 en torres Quinchín de 15.000, así como el acceso CELESTUD en el Estado de Cataluña Vamos a presentar a los ciudadanos públicos que nos acompañan para ayudar a Carlos a la facilidad de apertura ¿Se encuentra con nosotros el ingeniero? Pedro Campeona 6-1-2-3-7-1-10 ¿También se encuentra con nosotros el ingeniero? Manuel Islán, presidente General de la Secretaría 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 Y un servidor, Federico Julián Búzgaras, el presidente de el cuadro de las estimaciones Y les vamos a proceder a llevar esta percepción a las capas de expresiones Vamos a pasar a la lista de asistencia Escuchen su nombre, entrega su propuesta Soluciones o infraestructuras sustentables, SC infraestructura peninsular SSB es un grupo cuatro cuatro acertas consultas y convenio de pasión conjunta entre mayaquén asesoras y mocaza ingeniería vamos a explicar un poquito vamos a proceder a revisar los documentos que presentaron de manera cuantitativa los principales nada más de los cuales vamos a posteriormente dar lectura a los importes es un procedimiento nada más para verificación de la documentación de entrega de manera cuantitativa también necesitamos que designen un representante común que están aquí presentes quienes van a firmar que van a publicar los documentos junto con el señor público que si le dan quien sería el representante común ¿están de acuerdo? es participación conjunta de por casa de mayaquén ¿no? sí muy bien entonces vamos a retornar los sobres y la tensión de porcentiva empezamos con soluciones en infraestructura sustentable gracias y laecd y la perspectiva ¡hí! ¡Gracias! 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 Se recibe la supervisión. Continuamos con nuestra estructura personal 4-7. ¡Gracias! 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 de discusión general de los trabajos, se recibe para su revisión. A continuación, vamos a proceder a la lectura de los importes de las propuestas presentadas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.